Sí, saboncitos. A ver, ¿a dónde está la gente alegre? A ver, esas manos arriba, la gente alegre, solamente la gente alegre, las manos arriba, arriba, arriba. Cha, 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 eso. ¿A dónde están los caballeros? ¿A qué caballeros? ¿A dónde están los hombres, hermanos? A ver, esos hombres, hermanos, arriba, arriba. Eso. ¿También está bien de vuelta? Tiene como bailar entre mujeres, ¿eh? ¿Ok? Vamos a ver esas manos arriba, arriba, las manos arriba, las manos arriba, arriba, más fuerte, más arriba, más arriba. Cha, 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 cha. ¡Henso! 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 ¡Henso!